¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, ay, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí?